Se pegue largo, porque de aquí salimos todos, todos salimos victoriosos y esa operación que va a tener después va a ser excelente, higüeputa Buen San Josepe, esta banda no te va a abandonar Buen San Josepe, esta banda no te va a abandonar Buen San Josepe, esta banda no te va a abandonar Buen San Josepe, esta banda no te va a abandonar Buen San Josepe, esta banda no te va a abandonar